¡Bien! ¿Cómo estamos, Kuz? ¡Buenas tardes! ¡Qué lindo vernos de nuevo! Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contar tu alma Caminito que entonces estabas Por dar de trigo Y juntos en frío Como ninguna suya, pero no serás Por una suya, nunca lo mismo que yo Desde que se fue Triste, vivo yo Adelito, adiós Yo también me voy Desde que se fue Nunca va por Dios Seguiré sus pasos Caminito, adiós Caminito que todas las tardes feliz Recorría cantando mi amor No le digas No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Tu sueldo regó Caminito cubierto de cardos La mano del pie Por tu huella borró Acuna lo que siempre ha caer Y que el tiempo nos va por Dios Y que el tiempo nos va de los dos Desde que se fue Caminito, adiós 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 Aplausos 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 Aplausos